Vamos a ver este tema ahora como uno de los últimos temas de la teoría de polinomios correspondientes a esta práctica número 3 Supongamos que tengo una función igual a f de x y un punto x0 Ahora, yo sé que f de x pertenece a los polinomios con coeficientes reales en x y que x0 es raíz de multiplicidad k Nosotros ya vimos en los videos anteriores que significaba que x0 sea raíz de multiplicidad k Yo sé que f de x0 va a ser igual a 0 Esto por ser raíz y por ser raíz de multiplicidad k quiere decir que acá en este polinomio hay escondido un factor x menos x0 elevado a la k Eso está metido acá adentro Eso ya lo expliqué en el video anterior y lo vamos a usar muchísimo ¿Qué es el orden de contacto? Bueno, el orden de contacto entre esta función y el eje x es precisamente este orden de multiplicidad de la raíz ¿Y qué significa eso? ¿Cómo lo puedo interpretar? Porque después hay que extenderlo un poquito más Voy a hacer lo siguiente Imagínense que yo tengo una función de grado 3 que sea de esta forma x menos 1,01 por x por x menos 0,99 Perdón, acá x menos 1 x menos 1 por x menos 0,99 ¿Sí? Si yo me fijo, estas tres raíces no son iguales una es 1,01, la otra es 1 y la otra es 0,99 pero están aquí muy muy cerca lo voy a dibujar así aproximadamente en el 1, en el 0,99 y en el 1,1 Esto me va a dar un polinomio de tercer grado que tendría esta forma Una cosa así Es más, lo pueden hacer en un graficador y les va a quedar una función de ese tipo Ahora yo voy a acercar estos dos valores este 0,99 y el 1,01 todo lo que pueda al 1 Igual a todo lo que pueda No, los voy a acercar un poquito más x menos 1,001 por x menos 1 por x menos 0,999 ¿Cómo sería esta función? Muy parecida a esta pero con estos dos puntos todavía más pegados al 1 Casi se confundirían con uno solo Y qué pasa si estos valores estos dos son 1 Y me queda x menos 1 por x menos 1 por x menos 1 o sea, x menos 1 al cubo Y acá tengo que 1 es una raíz es un 0 por raíz de multiplicidad 3 por este exponente ¿Y la curva cómo sería? La curva es la típica curva de tercer grado que es así ¿En qué punto corta la curva al eje x? En un solo punto en x igual a 1 Pero ese punto tiene un orden de contacto mayor entre la curva y el eje hay un orden de contacto mayor por culpa de este 3 Es como que es un punto triple Algo parecido podríamos ver cuando tenemos una parábola y esa parábola va subiendo de manera que esas dos raíces se convierten en una raíz doble Hay algo más que un simple punto de contacto como habría con una recta y el eje x Acá en la recta y el eje x tengo un punto de contacto simple Acá un punto triple y acá un punto doble cuando la curva es tangente ¿Sí? Eso es el orden de contacto ¿Sí? Multiplicidad 1 orden de contacto 1 Multiplicidad 2 raíz doble orden de contacto 2 Multiplicidad 3 orden de contacto 3 ¿Sí? Eso en cuanto a la definición de orden de contacto ¿Qué pasa si yo tengo dos funciones? Supongamos que tengo f de x perteneciente al conjunto de los polinomios de coeficientes reales y g de x perteneciente al conjunto de los polinomios al mismo con coeficientes reales Y hay un punto x0 tal que f de x0 es igual a g de x0 Básicamente diríamos que es la intersección de estas dos curvas igual a f de x e igual a g de x También esto lo han hecho muchas veces un sistema de ecuaciones Eso no sería otra cosa que en el plano de x y el punto donde se cortan las dos curvas f de x e igual a g de x ¿Sí? Muy bien Este es el punto x c Ahora si esas dos curvas me permiten pensar en una función h de x que sea f de x menos g de x que también va a pertenecer a el conjunto de los polinomios con coeficientes reales puesto que estas dos pertenecen a ese conjunto entonces el grado de multiplicidad de x cero en h como raíz ¿Sí? h de x cero es igual a f de x cero menos g de x cero igual a cero porque estas dos son iguales el grado de multiplicidad de x cero raíz multiplicidad k de h de x ese grado o ese orden de multiplicidad es el orden de contacto ¿Sí? Esas dos curvas van a tener un orden de contacto que puede ser simple se cortan son secantes pueden ser tangentes eso sería orden 2 pueden ser tangentes y tener orden 3 comparten algo más que simplemente el punto y la tangente entonces si x cero es raíz de multiplicidad k de h de x el orden de contacto entre f de x y g de x en ese punto es ese valor de k no hay más que esa definición y la interpretación esta que también se puede aplicar acá yo podría ampliar esto y ver que las curvas quizás se toquen en un punto que a medida que me acerco a medida que me acerco no que en realidad es un punto no son dos puntos sino que es un único punto eso sería orden de contacto 2 hay una serie de ejercicios sobre este tema casi al final de la práctica que me acerco que me acerco que me acerco